Como dice el meme, ¿por qué tan elegante Don Mario el día de hoy? ¿Viste? Está impecable. Estoy impecable, me puse traje. Es que vengo de mi clase de baile de tango. ¡Ay, qué bien! Estoy aprendiendo. ¿Me puede enseñar un día, Marquita? Sí, puede ser hoy a la vuelta de la nota, unos pasos pueden tirar acá. Puede ser. Mi papá me enseñaba cuando era chica, pero nunca... Ah, usted quiere todo, Mario. El desquicio que voy a hacer, seguramente. En fin, la historia es que tengo una profesora en el Templo del Tango, que hizo una reapertura, digamos, muy linda, porque es una gran inversión. Michelangelo fue antiguamente, bueno, es de la época de 1850, un edificio... Preciosísimo. Preciosísimo. Como ya lo vemos con todas, el ladrillo a la vista, con túneles abovedados. Hay mucha historia, pero sobre todo, hay una gran inversión que han hecho para rescatar el espíritu del tango. Yo fui, comí bien, se dice también, porque está hecho para los turistas. Pero, aparte, hice unos pasos de tango. Tiraste unos prohibidos. Ay, bien, tiró unos pasos. Sí, claro. Hay lugares que hacen historia en Buenos Aires, y este es uno de ellos, porque ha reabierto sus puertas para revivir la magia que lo hizo famoso a finales de la década de 1960. Aquí, el tango fue y será la estrella, sobre ese escenario negro, donde brillan los dos danzarines. Pero las paredes abovedadas son las mismas desde 1840 y tanto, cuando por estas pampas mandaba el restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas. El viejo Michelangelo está de regreso. Una gran inversión lo hizo posible. Después de cuatro años, casi cinco años de trabajo, hoy estamos lanzando el Michelangelo, para que los argentinos, los turistas, todos podamos disfrutar de este lugar realmente muy bonito. El templo del tango es una prueba de que el espíritu porteño y sus íconos, como la música y la comida, genera emprendedores que apuestan al negocio, pero también a la cultura, y de paso, dato no menor al trabajo. ¡Viene el compadre que quiero! Es un restaurante de carnes con un show de tango. Ah, ideal. Sí, exacto. Bueno, nosotros vendemos Argentina, tenemos el vino, la carne y el tango. Vamos ahí, el abrazo de tango, aquí mismo, exacto. ¿Ah, sí? Exactamente. No entrelazada. No, no, agarrada ahí. Sí. Y acá, mientras más contacto tengamos, siempre va a haber más información que podamos compartirlos. Sabrina es mi profesora express de tango. Dice que son ocho los primeros pasos de la danza. Con esta pierna, yo te voy a tener que salir para adelante. Seis, abro para el otro lado, siete y cierro ocho. Y allá vamos. Eso. Ah, perdón. Perdone, así y ahí. Bueno, nadie dijo que sería fácil. Michelangelo, por dentro, está lleno de túneles. Las viejas leyendas dicen que solían frecuentarlos los fantasmas. El arquitecto fue el señor Taylor, un inglés que hizo también la aduana de Buenos Aires, que está como museo detrás y en el subsuelo de la Casa Rosada. Dicen que Michelangelo fue el depósito de la aduana, hasta que se convirtió en un referente insoslayable de la música de Buenos Aires. ¿Y cuándo fue eso? El edificio se inauguró como restaurante en 1967, pero en el 69, sí, se incorporó el tango. Dos, tres, cuatro. Cuatro juntos. Perfecto. Fue la moda de aquellos años locos, cuando Astor Piazola y Amelita Baltar salieron con aquella famosa balada para un loco. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Y cuando debutó con sus gorjeos, la gran María Marta Serrani. Para estar a la moda había que ir por lo menos una vez a la semana a ese boliche. Y por eso Sandro de América filmó bajo las bóvedas de Michelangelo la peli Subí que te llevo y estrenó su famosa canción Rosa Rosa. Maravillosa, como flor hermosa, como blanca diosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. ¡Uh! Bueno, claro, ¿cómo no voy a probar? ¿Eh? Como dijo mi anfitrión, no me iba a perder la carne. Bien argentina, con ese gustito a leña y con horas de cocción. ¿Cómo conocés mi gusto vos? Seis. Ahora apertura, que se llama para allá. Para allá. Siete y cierro ocho. ¿Y acá me quedo? Exacto. La verdad, Sabrina, después de varios intentos fallidos, me aprobó. Raspando. Con cuatro, diría. Pero prueba superada. Muy bien, tenemos que hacer la pausa rapidísimo, Mario. Pero ya que no le dijiste que no a nada en la nota, no nos puede decir que no a nosotros, que te pedimos que te quedes esperando. Hasta después de la pausa, charlamos un poquito más. Te quedo porque ahora ya soy un poco famoso. Y además es bailarín de tal. Claro, ahora que sos bailarín, quedes sí. Corte y una quebrada y... ¡Ay, volvemos! Corte y ya venimos.